Al iniciar la temporada de lluvias en Mazatlán, el ayuntamiento buscará la forma de atender junto al gobierno del estado una de las mayores pesadillas de vecinos del toreo. Tonatiuh Guerra Martínez, director de Bienestar Social Municipal, informó que se ha entregado un proyecto nuevo al área de obras públicas estatal, pues para lograr mitigar las inundaciones en ese sector, se requiere de un convenio entre autoridades, ante el costo que tendría la obra emergente de 52 millones de pesos. Venía viendo lo del proyecto del toreo, es un proyecto muy importante, y venía poniéndome de acuerdo con el gobierno del estado para aterrizar el proyecto de las inundaciones y ver cómo disminuir y mitigar esa zona de la ciudad. Veníamos hablando de cómo vamos a llevar a cabo el convenio, yo ya les hice una propuesta concreta y ellos se llevaron ya los números, lo van a analizar y nos van a dar respuesta entre hoy y mañana, porque no es un proyecto de 35 millones, es un proyecto que va a 52 millones. El presidente municipal está muy comprometido. Reconoció que ya existía un proyecto ejecutivo anterior que estimaba una inversión de poco más de 30 millones de pesos, sin embargo resultó inviable, por lo que se ha optado por una nueva estrategia para desfogue de agua en los canales del sector. Entonces ya se buscó una alternativa que va a los, hay unos pozos que llaman los pozos cuates, no entra por el SID, es el proyecto que se está trabajando y ahorita ya les dimos la propuesta de cómo llevar a cabo el proyecto y ya se la llevó Osvaldo, Osvaldo Angulo, secretario de obras. Había tres proyectos, pero el proyecto principal que traemos es el proyecto SS, el de 35 no dio, entonces vamos a ver esa posibilidad. Tiene que cumplir con los requisitos de protección civil, para mitigar, no para terminar, porque ahí no se va a poder terminar porque está en una zona baja. Guerra Martínez indicó que tendría que ser una obra a largo plazo, que no acabaría del todo con las inundaciones, pero sí ayudaría a reducirlas en gran medida. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.